Ella tiene las chapas que parecen corazones, cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones Y que lo que? Allá! 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 Y que lo que? Entiendo como el alba en el 2016, sentado en el labo bastante por gritos reyes, yo tan loco que yo caiga, pero saben que lo que? Que parezco un tire porque siempre está la movie en play, tanto que te comparate y tirate, al que pero preciate y al final se lo mamá te dije, Tu aroplante mi tuve